La la la... Estamos festejando los 80 años de cuarteto y bueno, ¿y quién va a cantar cuarteto? Lorena, que hace el cuarteto realmente como yo cantaba cuando tenía 15 años pero cante hasta los 33 años con 4 instrumentos, violín, acordeón, piano y bajo. ¿Cómo está el cuarteto hoy? ¿Cómo ves el cuarteto hoy? Está más fuerte que nunca porque estaban apareciendo más chicas chicas que cantan cuarteto antes estaba Leonor Marzano y la Chichi después apareció la Lore apareció que canta cuarteto cumbia cantaron muchas la Olave la chica que está la Eugenia y la Mix la chica Mix y hay un montón de chicas y un montón de pibes de 14, 15 años que están haciendo cuarteto y yo los estoy escuchando, estoy viendo porque voy a hacer grabar varios pibes ¿cómo está el barcito acá? el barcito Boquebón esto está bárbaro estoy feliz, estoy feliz porque aparte Juana fue la que me ayudó para que yo esté como estoy con 72 años tenemos una identidad de alegría y felicidad en Córdoba que se llama Cuarteto que se llama Cuarteto que se llama Cuarteto que se va a su lado que se llama Cuarteto y me ayudó es un montón de mobile con gusto amigo gracias por salados en el trabajo con todos los fuerteteros gracias por estar con Dios con felicidad por salud gracias gracias gracias